Unos 100 agentes de la Guardia Civil permanecen en roquetas de mar. Velan por la seguridad después de los altercados registrados ayer tras la muerte de un hombre guineano apuñalado durante una discusión de tráfico. El cadáver fue encontrado en la madrugada del viernes en el barrio de Cortijos de Marín y ese mismo día por la tarde tuvieron lugar enfrentamientos entre inmigrantes subsaharianos y vecinos del barrio de Etnia Gitana. Esta mañana el subdelegado del gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha informado que hoy la situación está controlada y es de absoluta normalidad. No obstante, se mantiene la vigilancia policial ante posibles rebrotes. Además, ha informado de que no se ha detenido a ninguna persona relacionada con el homicidio o los disturbios posteriores y que ahora solo están pensando en darles sepultura o en repatriar el cadáver del ciudadano de Guinea-Bissau. Muchos vecinos gitanos del barrio han salido de sus casas hoy por recomendación de la Guardia Civil que les ha dicho que se vayan unos días a casas de familiares. Hace siete años también se registraron disturbios en roquetas de mar en el barrio de las 200 viviendas tras la muerte violenta de un senegalés a manos de un vecino de ese barrio. ¡Gracias!